Bien, en el tema de los reportes de 14.000 euros, durante ya, este es el cuarto año, ya no es el primer año que se hace el reporte de la fiesta ni el consumo, hasta aquí es el primer año que hace reporte. Este es el cuarto año que llevamos haciendo este recorso de reporte. Con lo cual, este año, que parece ser que estamos todos mucho más concienciados o entemolecidos por el tema de la crisis, parece que se hace mucho más mención de esos 14.000 euros. Pero esos 14.000 euros que hemos contado al menos dinero, en los que se suman a los otros 10.000, a los otros 12.000, y los otros 13.000 que hemos ido ahorrando ya durante 3 años anteriormente. O sea que los cartagineses y las fiestas cartagineses y romanos han estado haciendo ya ahorros a tiempo, no es este el primer año el que se va a hacer, que es algo que todavía no se ha un poco especificado. Para eso, ¿qué se ha hecho? Pues recortar. Pero recortar siempre es manteniendo unas premisas, que tenemos claro por parte del Consejo de Cartagines. Nosotros tenemos que mantener siempre el compromiso, primero que tenemos que mantener siempre las fiestas en el centro de la ciudad. O sea, abandonamos el Parque Torres y estamos ahora mismo trabajando en el muelle, vamos a utilizar el Parque de los Juncos. Esas son tres ubicaciones que si el tema del desfile de las pruebas de la SPAR siguen adelante, el año que viene es posible que también nos haga falta la Alameda, otro día más de fiesta. Eso sería una parte. La segunda parte es no bajar la calidad de los actos. Nosotros pensamos que los actos tienen que ser dirigidos por especialistas en ese tema. O sea, por muy buena voluntad que tenga un gestero para llevar la dirección escénica o la dirección artística, si no es un profesional el que lo hace, el dictamen budista puede dictar mucho del resultado final que queremos darle. Entonces, estos serían los matices. Hemos recortado, pero si especifico en cada cosa, pero digamos que estos son los criterios que hemos llevado a la hora de recortar. ¿Vale? Dar la vida al campamento durante los días, al menos, de menos asistencia. Con el tema de las bodas, de los cortejos comerciales, lo que se va a pretender es que ese lunes, que es un lunes en el que hay gente en el campamento, intentar incentivar que el festero y los festeros vayan al campamento. Cualquier persona, como ha dicho LUCI, que vaya al campamento, sea festero o no, vaya vestida o no, y que participe en las anuncias de esas cinco tropas, de las siete que lo hacen, va a poder pasar por el registro cartaginense y cartaginense que volvemos en el campamento para después optar a un sorteo. Eso se hace con el fin de intentar no haber gente en el campamento. ¿Vale? Y, en cuarto lugar, seguir con nuestra política de gastroinversión. Os explico, el Consejo Cartaginense lleva ya bastante tiempo, que hemos volcado, por esto he estado hablando de tres o cuatro años, como decía antes, que llevamos volcando parte del presupuesto que ampliamos en ese gasto pool. Os pongo el ejemplo de lo que comentaba antes LUCI. Si hay que hacer una carota para un desfile, pues nosotros este año hemos dedicado a hacer una carota para un desfile. Lo que es el coste de la alquiler es prácticamente el mismo que es de la fabricación, pero ya lo tenemos, con lo cual es un inmovilizado que tiene el Consejo. Durante años anteriores hemos estado haciendo escenarios, con lo cual nos permite que ese ayuntamiento no recueste a escenarios poder nosotros complementar con los escenarios nuestros. Se han utilizado escenarios que nos han dejado, nos han cedido y lo hemos arreglado. Es el escenario que se va a montar a la de la Presidenta Villamartín. O sea que, especificarte que hemos recortado 200 euros aquí, 50 euros aquí o 60 euros en el otro, pues eficaz, pero siempre utilizar esos criterios a la hora de recortar ese dinero. Pero que sí queremos que quede constancia de que nos lo llevamos ya con este cuarto año que íbamos a hacer nosotros. O sea que estamos acostumbrados a los repartos. Pero si se han sido 10.000 este año, más 10.000 del año pasado, pero ahora son 40.000 euros. Eso es lo que no digo pormenorizadamente en todos los capítulos, pero ¿en qué se recortan 40.000 euros? Pues en cuatro años se puede recortar en muchas cosas. Se puede recortar en algo tan sencillo como te he dicho antes. Es que ya hay que pagar por una raroza 3.500 euros, o que te toco por 3.500 euros o 4.500 tú hagas uno. Por lo cual el año que viene ya tienes un ahorro. Los hemos podido ahorrar. Porque llevamos trabajando en ese tiempo. Y porque los ceteros están complicando mucho la vida y están dando muchas vueltas para poder intentar hacer las cosas al menor coste posible. También evidentemente los profesionales con los que hemos trabajado también han ayudado a eso. No se hacen las cosas a las veces que se hacían antes. Y otra medida también, que como estamos acostumbrados a hacerlo, nos ha costado trabajo. Pero es una decisión que han tomado todos los pedidos. el presidente. Porque sea consensual con todo eso, vamos a seguir para adelante y vamos a llevarlo a cabo, pero vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Siempre bajo las premisas que os decimos. Queremos que un acto que pierda calidad es un acto que al final el ahorro que te pueda suponer. Le voy a quitar 500 euros, lo que tú me decías de precio. Le voy a quitar 500 euros a las buenas cuentas que nos representan. Vamos a ver partida a partida que hoy hay que hacer en promociones, en bajo acuerdo, en toda esa serie de cosas. Es un poco el trabajo de tiempo que nos ha permitido hacer eso. Porque digamos que nos estábamos, entre comillas, preparando para lo que se nos ha ido viniendo encima.